Categoría de 6 a 9 muñeces hembras 35 Ejemplar número 35 Ejemplar número 35 Ejemplar número 35 Ejemplar número 36 Ejemplar número 38 Ejemplar número 36 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 7 ejemplares en el ring y 7 veces la máxima calificación de muy cometedora una clase de un nivel media muy buena gana la pedra número 36 que es una pedra de un tamaño excelente muy típica muy expresiva muy buena pigmentación cruz alta angulaciones correctas buena línea superior y sobre todo una magnífica línea inferior que muestra durante toda la prueba con un movimiento fluido aunque algunas veces pierde un poco el contacto con el llamador tiene que traer el tonal un poquito mejor de esta pedra se puede sacar más partido todavía me está escuchando bien se puede sacar mucho más partido que es una pena ganar la clase con mucha diferencia muy fomenturosa por mí enhorabuena un tamaño igual típica expresiva comparada con la otra quizá podría tener un poco más pigmentación pero aún la pigmentación es absolutamente suficiente una cabeza muy femenina stop pronunciado buen cuello buena línea superior muy buena angulación delantero angulación trasera está al límite pero en el paso es firme y no junta demasiado los corbejones muy prometedora segunda número 34 número 34 una pedra grande que tiene que fijar la firmeza de las orejas algo pero con la edad que tiene a mí no me molesta porque la edad que tiene estoy seguro que lo va a hacer es expresiva ojo muy oscuro muy buena expresión buena longitud del cuello cruz alta el número de buena inclinación podría ser un poco más más larga el frente no es aún totalmente correcto igual no ella ni la que viene por eso estaba en duda de cambiarlo lo voy a dejar así ella abra bastante los codos y el mesacarbo es algo rígido tiene buen movimiento y la angulación trasera es correcta y que conviene poco trasera muy por más de la trasera el ciento ahora con un movimiento fácil fluido igual que la trasera es algo estrecha delante junto a las manos tiene buena expresión podría como la segunda tiene un poquito más pigmentación pero aún así la inversión es suficiente tiene cruz alta ella es firme y seca moviendo como ha dicho fluido abalgando muchos terrenos con el frente delantero y con muy buen temperamento del rey buena línea superior grupa suficiente largo por el momento algo caída buena línea inferior y con volumen la corrupción trasera con muy buena pigmentación con muy buen manto negro la cruz de salta buena angulación delantero aunque el número puede ser un poco más larga la grupa es algo corta y eso es que por el momento el empujo trasera quizá no es aún tan efectivo como tiene que ser tiene muy buena angulación trasera esta pedra está en el momento digamos creo en el momento malo de su desarrollo con esa edad estoy seguro que cuando pasa el año la pedra va a mejorar muchísimo muy comentadora 31 una pedra grande que está al límite de la altura firme y seca algo alargada el número es algo inclinada buena línea superior y sobre todo buena situación de la ropa buena angulación trasera y con un buen movimiento y a veces cae un poco sobre la mano cuando quiere el contacto con el que le llama el número 28 muy conocedor el número 28 igual muy conocedor una pedra grande que debería que mostrarte sobre todo en la individual con un poco más seguridad necesita sacarlo más a la calle las orejas es algo separadas es firme y seca el número igual que la 31 debería ser un poco más inclinada buena línea superior y muy buena línea inferior con buen movimiento a veces igual que penduros se cae sobre las manos en el movimiento gracias 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 gracias